¿Cuánto tenemos que aprender para llegar a saber? Para llegar a conocer la vida y resulta que nunca llegas a saber. Vas aprendiendo a retrasos y muchas veces a porrazos. Porque la vida no es fácil y te va castigando a zarpazos. Nunca llegas a saberlo, pasas la vida volando. Y cuando menos lo esperas, se fue, te lo sigues preguntando. ¿Cuánto tenemos que saber para llegar a una meta? ¿Por qué corres tras de ella y ésta nunca se está quieta? Para aprender mucho más tienes que capitular. Darte cuenta de que no eres nada y que al final has estado en ella de pasada. Nunca llegas a saberlo, pasas la vida volando. Y cuando menos lo esperas, se fue, te lo sigues preguntando. ¿Cuánto tenemos que saber para llegar a una meta? ¿Por qué corres tras de ella y ésta nunca se está quieta? Para aprender mucho más tienes que capitular. Darte cuenta de que no eres nada y que al final has estado en ella de pasada. Nunca llegas a saberlo, pasas la vida volando. Y cuando menos lo esperas, se fue, y te lo sigues preguntando. ¿Qué es la vida?